En la que es sabiduría maya, conócete a ti mismo, conocerás a la creación. Domingo 24 de marzo del 2019, tenemos el día de el perro resonante. Uc, Oc, el quino día número 150 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya solquín. Continuamos en la onda encantada de la semilla y estamos en el quinto de los portales, 10 portales de activación galáctica, mantener nuestra paz y armonía. La energía puede ser más intensa y es fácil salirnos del centro. El perro O, que es el sello solar maya número 10. El perro nos recuerda la lealtad, es el amor incondicional, es el poder del corazón. El perro nos recuerda amar incondicionalmente, sin condiciones. Aquí tengo dos peluditos que ahorita están allá afuera, pero realmente te aman incondicionalmente. Sin importar si estamos de buenas o de malas, nos aman incondicionalmente, no nos juzgan. Son leales, muy leales. Nos recuerda la lealtad el perro. Sin embargo, la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas realmente, hacer lo que realmente amamos. La mayoría de las personas no hacemos o no seguimos el camino realmente, nuestro camino. A menudo seguimos el camino de los demás, de la mayoría. Lo que hace la mayoría lo hacemos, sentimos que es lo correcto. Eso viene de lo normal, de la norma, de la mayoría. Ser leales a nuestro camino, nuestros compañeros de camino, cada vez se acercan más. Para compartir, evitar apegarnos o crear relaciones codependientes. Nuestra felicidad no depende de alguien más, es una decisión personal. Nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos, en nosotras mismas. Ser leales en sombra, podemos ser posesivos, especialmente si tienes una relación de pareja, celosos, posesivos, cómodos. Podemos confundir amor con control y andarle diciendo a la otra persona qué tiene que hacer, sintiendo que sabemos qué es lo mejor. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. El tono número 7, numerología maya, la barra de los dos puntos, resonante. Nos invita a canalizar nuestra energía con el tono 7, canalizamos la energía, la dirigimos, sentimos para alcanzar el propósito que nos marca la semilla, ser conscientes, romper esas cáscaras, sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto que tenemos y lo hacemos con el perro. O siendo leales a nuestro camino, amando incondicionalmente, sin condiciones, pero aprendiendo a poner límites. El tono 7 nos invita a realmente resonar, sentir. A menudo esta información, a nivel mental, no se entiende muy bien, pero nos resuena, ciertas palabras nos vibran. Y adelante, con una palabra, una frase que te resuene, tiene el potencial de mejorar tu vida. Nos guía a la energía del viento, el viento resonante, UK-IK. El viento, IK es el sello solar maya número 2. El viento es el aliento divino, es el espíritu, es la dualidad. Cuando el aliento se une a la vibración, hace la comunicación un buen día para realmente prestar bien atención a nuestras palabras, a nuestra comunicación, expresarnos realmente. Hacer lo que amamos, cuando hacemos lo que amamos, expresamos nuestra verdadera esencia. Hay muchas maneras de leer el Solking, maravillosas. Cada quien tiene un estilo, una manera de expresión, esta es mi manera. Personalmente, lo que me interesa muchísimo es el autoconocimiento, conocer esa dualidad y a través de esta información podemos hacernos más conscientes. Porque la mayoría negamos las sombras, no las reconocemos y encierran el mayor potencial de luz. Todos tenemos sombras. Sería patológico no tenerla, emociones densas. Pero hay que utilizar a las sombras y no que las sombras nos utilicen. Comunicar, prestar atención a la dualidad, a esos aspectos duales que todos poseemos. No podemos integrar algo que no reconocemos. El Kine Análogo, el Don del Día, es el Don de la Luna Resonante, Uk Muluk. La Luna Muluk es el sello solar maya número 9. Aquí la tenemos. La Luna nos recuerda sentir las emociones, evitar reprimirlas. Es fácil reprimir las emociones. Sentir que las eliminamos y las reprimimos y no es así. Cuando reprimimos las emociones, se somatizan en enfermedad, hay que sentirlas. Estamos en un año de la Luna cósmica. Perdonar, piensa en una persona o situación que sientes te dañó profundamente. Perdonar. Ha llegado el momento de perdonar. Y el perdón se da al momento que nos damos cuenta que no hay nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. El poder oculto del día es el poder del Mono Resonante, Uk Chuen. El Mono Chuen es el sello solar maya número 11. Aquí lo tenemos. Chuen. El Mono nos recuerda no tomarnos la vida tan en serio, reír, ser como niños, jugar. Se nos enseña a ser muy serios. Hay que ser muy serios. No, reír, jugar. La risa es sanadora, en verdad. Entre manos reímos. Hay una serie de químicos en el cuerpo que nos ayudan a sanar. No sé si recuerdan la película que tuvo mucho éxito, El Secreto, hace como 10 años. Y se me quedó grabado mucho de una persona que se sanó de cáncer sin quimioterapia ni cosas así. Y dice que rentó películas para reírse un mes constantemente. Se olvidó, no pensó y fue uno de los factores que le ayudó reír, jugar, ser como niños, evitar ser tan serios. Aspectado en sombra podemos ser serios, sarcásticos, etc. Y bueno, el Quín Antípode es el reto del día y es el reto del sol resonante. Uc. Ajao. El sol, Ajao, es el último de los sellos. Es el sello número 20. El sol nos ilumina a todos por igual. En la cosmovisión maya son los Ajao, la Ajao, esos seres que han despertado de este maya, de esta ilusión. Sin importar si estamos trabajando a nuestra luz o a nuestra sombra, el sol, que es el dador de vida, es la manera que ingresa el alma a esta experiencia. Es el portal. Y el sol emite 260 frecuencias. El sol nos invita a amar incondicionalmente y uno de los retos hoy es aprender a poner límites. Amar incondicionalmente no significa soportar abusos. Así nos enseñan. Soporta todo tipo, llama, llama. No, es aprender también a poner límites. La gente nos trata no como nos tratamos, nos trata como nos tratamos a nosotros mismos. Una persona que ama no lastima, pero tampoco se deja lastimar. Si has estado en algún tipo de relación abusiva, es porque lo has permitido en verdad. Estamos en el castillo azul oeste del quemar, de los cambios, la transformación. Estamos en una gran transformación personal, se puede sentir. Todas estas situaciones densas que llegan a subir tienen un regalo. No, aceptar el cambio, fluir con el cambio, especialmente en este año de la luna cósmica, que son cambios, mantenernos en el aquí y ahora, liberar creencias limitantes, sentir las emociones, pero no consentirlas. Y bueno, continuamos en la onda encantada de la semilla. Estamos en el peldaño número 7. Estamos en la mitad y la semilla estos 13 días nos invita realmente a sembrar conciencia, a ser conscientes de nuestro potencial, a romper las cáscaras que nos limitan. Es la tensión, mantenernos en el aquí y ahora, prestar atención. 13 días de terreno fértil para sembrar la semilla de alguna intención, de algún proyecto. Ahora es el momento. Nacemos como semillas y la vida es una oportunidad de realmente romper esas cáscaras y llegar a ser lo que somos. El mayor reto en la vida es el de no tomar, el mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo y permanecer como semillas que no rompen las cáscaras. Si te interesa una lectura en vivo, una lectura maya, una lectura personal, vía Skype o una lectura de tu carta natal maya con enfoque terapéutico, archivo PDF y video que se brinda, conócete más a ti o alguno de los cursos, especialmente el curso básico del calendario Solkin. Si te gustaría aprender a hacer cartas natales mayas, cómo funciona más Solkin, de una manera simple, con apoyo vía WhatsApp, personal, visita factormaya.com, ahí vas a encontrar toda la información. Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino en la queja. Hay un junacú, eva maya, eva ho. ¿Cómo se sintoniza lo que es con los familiares? ¿Cómo se sintoniza lo que es con los familiares? Y más que nada el conocerse a uno mismo, o sea, entender por qué soy como soy, por qué he vivido las experiencias que vivo, por qué a veces uno reacciona a situaciones cuando... No entiendes a veces por qué, pero yo, bueno, al menos yo como dragón cósmico empecé a entender, ¿no? Porque yo me desvivía por los demás a veces, yo daba mucho, pero no sabía recibir, ¿no? Sabía darme mi amor propio, nutrirme a mí misma.